Saludos amigos, tengo a Daniela Pedrosa que es una joven madre de dos niños y que hace una semana recibió la noticia de que había dado negativo luego de haber tenido los síntomas y haber sido diagnosticada con el coronavirus. Hace menos de una semana ya finalmente le anunciaron que había dado negativo y que ya está a nivel del coronavirus. Así que es bueno que estés conmigo, Daniela, un abrazo y tenérselo mejor. Gracias, gracias. Bueno, un poco quiero contigo dialogar, porque muchas personas no necesariamente han tenido la oportunidad de escuchar un testimonio de una persona que haya pasado por esa situación. Y un poco quiero concientizarte de lo importante que cuando uno sienta los síntomas, pues ayuda a las autoridades médicas y a las autoridades protectivas. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo tú detectaste que podía ser coronavírus? ¿Cómo comenzó? Vamos a empezar con eso. Bueno, pues mi primer síntoma fue la fiebre. Me dio una fiebre bien elevada. Inmediatamente yo como que tuve la sospecha de aislarme. No me hizo falta ningún otro síntoma. Yo tuve la fiebre bien alta. Con la fiebre, tú te aíslas de tus hijos y de tu esposa. De todo, sí. Con la fiebre yo me aislé inmediatamente porque ya yo había pasado anteriormente por otras cosas y fuera micoplasma, fuera influenza, fuera lo que fuera. Cualquier virus, la mayoría de los virus son respiratorios y se pegan, ¿verdad? Y como profesional de la salud dije, pues no, yo me voy a aislar y hasta que yo no sepa lo que tenga, pues prefiero aislarme, usar mascarilla para poder, ¿verdad? Proteger a los nenes sobre todas las cosas que eran lo más que me importaba. Lo primero fue la fiebre. La fiebre. Y el segundo síntoma, ¿cuál fue y cuándo has vivido? Eh, varios días después la fiebre iba y venía, iba bien fuerte y varios días después empecé a toser, pero era como que tosía una vez y pasaba una hora, dos horas sin toser, tampoco era tan fuerte. Sí, en esos días empecé a sentir como malestar general, como cuando uno tiene monga, que el cuerpo lo que le pide, quiero descansar. Eso fue lo que, lo que yo sentí, este, y la tos así frecuente, así que aún así, pues me quedé en casa aislada, porque casi fue en esas primeras dos semanas de la primera cuarentena y todavía estaban como poniéndose de acuerdo dónde iban a hacer las pruebas, no había muchos laboratorios con pruebas, pero yo decidí, aunque no tuviera la prueba todavía, pues aislarme para estar segura de que, sea lo que sea, no se lo iba a pegar a nadie. Ok, y ¿cuándo decides entonces ya acudir al hospital o al médico? Pues acudí al hospital porque luego como que eso pasó como que a mitad de semana, ya durante el fin de semana, empeoré con, me dio diarrea y me dieron vómitos. Como que me daba un poquito de tos más frecuente y entonces me hacía devolver y entonces pues ahí ya mi esposo dijo, no lo podemos manejar más en casa porque te estás deshidratando. Tenemos que llevarte al hospital para que te hidraten y para que por lo menos te pongan algo para el vómito. Y así fue que llegué a una sala de emergencia. Cuando llegas a la sala, ¿qué ocurre? Pues no me puedo quejar porque mi percepción, ¿verdad? Ya yo lo había, ya yo lo sabía porque lo había visto. Mis compañeros otros de hospitales me habían dicho y la sala estaba vacía. Así que yo llegué, el hospital donde fui tenía un protocolo de que cogían la temperatura los acompañantes y eso, por lo menos hasta la sala porque me vieron tan débil que permitieron por lo menos que mi esposo estuviera en la sala de espera. Y inmediatamente me llamaron, me pasaron para adentro, me hicieron muestra. Lo que yo vi es que las enfermeras se veían pues protegidas con su vestimenta y me acostaron para que, ¿verdad? Me vio el doctor, me mandó las órdenes, me lo hicieron, me pusieron suero, me pusieron para los vómitos, me sacaron placa. Y me acostaron, ¿verdad? Me hicieron pruebas de influenza y micoplasma. Entonces, las instrucciones eran que depende de lo que saliera de los análisis más las placas, pues el doctor iba a decidir si hacerme o no la prueba del COVID. Me lo advirtieron porque la prueba del COVID pues la mandan al departamento de salud. Yo llegué por la noche porque realmente yo intenté no ir a un hospital, así que estuvimos todo el día tratando de contrarrestar los síntomas. Entonces, me dijeron, si el doctor decide hacerte la prueba del COVID, vas a tener que quedarte en la noche, overnight, en la sala de emergencia. Y en la mañana es que la vamos a hacer para enviarla ese mismo día. Y así pasó. El doctor decidió dejarme. ¿Qué prueba fue la que te hicieron? ¿La rápida o te hicieron la molecular? No, me hicieron la molecular directamente. Esperaron al otro día y me realizaron la prueba molecular. ¿Y cuánto tiempo tardó entre la prueba y saber que había dado positivo? Pues la prueba, por ser domingo, ya me habían dicho que se tardaba, estaban tardándose como cinco días, pero no sé si es que tuvo un golpe de suerte. Y ya el martes, el hospital me llamó para informarme que había salido positiva al COVID. Ok. ¿Te habían permitido regresar a tu residencia? Me permitieron al otro día, me dieron de alta y me dieron instrucciones, ¿verdad? De no salir de casa, que tenía que guardar a la aislada, que en la medida posible, mi cuidador, aunque se haya protegido, que tratara de hacer también cuarentena conmigo, por cualquier, ¿verdad? Para disminuir riesgo. Y ellos me dieron todas las instrucciones y en lo que esperaban la prueba del COVID. Ok. ¿Y una vez te notifican que diste positivo, entonces te citan que vayas nuevamente al hospital? Pues no me citaron nuevamente al hospital porque yo no estaba tan aguda. Ellos me preguntaron cómo me sentía cuando me llamaron y realmente, yo digo que es que yo me hice la prueba casi al final de la experiencia, porque ese domingo ellos me dieron de alta, ¿verdad? Para mi casa, porque yo no estaba grave. Podía respirar, no podía hacer inhalaciones profundas, pero podía respirar. Porque mi saturación estaba bien. Entonces, ellos me enviaron a casa a guardar cuarentena. Y entonces, cuando ellos me llamaron, ese día ya yo había empezado a sentirme mucho mejor. Eso es una de las cosas que me impresionó porque el COVID como que se recrudece, o por lo menos en mi experiencia se recrudeció. Y de momento, me levanté un día y dije, me siento mejor. Ok. ¿Y después de eso volviste a recaer? Después de eso, estuve más días. Me empecé a sentir mejor, pero todavía tenía los síntomas de la diarrea, ¿verdad? Y entonces, cuando dejé de tener síntomas, es que comenzamos a contar días para entonces poder hacerme pruebas de seguimiento para poder salir del aislamiento. Ok. ¿Pero en algún momento llegaste a terminar hospitalizada? Pues no llegué a terminar hospitalizada como tal. O sea, me dejaron esa noche, desde que yo llegué a hacer emergencia por la tardecita noche, me dejaron toda esa noche. Esa noche sí, la diarrea no quería ceder, así que me deshidraté mucho, me bajaron los vitales, tuvieron que atenderme esa parte. El quedarme sola hizo que me pusiera un poquito ansiosa, así que el hospital también manejó esa parte, que es muy importante, y lo agradezco. Cuando te dicen que das positivo, ¿qué te pasa por la noche? Yo me lo esperaba. Yo siempre tuve un feeling, yo me lo esperaba, porque, ¿verdad? Los primeros días no había como que tanta información. Las personas todavía no estaban como que conscientes. Un ejemplo, los primeros días no había esa indicación de que todo el mundo usara mascarilla. Así que llegaba, yo vi pacientes sin mascarilla. En los parking, porque yo hice, en los parking uno puede, subiendo y bajando los ascensores, no habían como que estaban empezando esas medidas. Y entonces, pues, por eso. O sea, que tú entiendes que tú te pudiste dar contagio en tu trabajo por no haber tomado las medidas necesarias, porque en ese momento todavía no habían llegado a ese punto de requerir tanta seguridad a ese nivel. Pues, por lo menos en mi trabajo, porque trabajo para varios patronos, me dieron todas las, por lo menos me dieron mascarilla, guantes, yo tenía de todo, pero, ¿verdad? Los pacientes no todos llegaban cubiertos. Pues, uno no tenía, yo no tenía esa conciencia y yo tengo un tienda y empiezo con tocarme los ojos, porque yo soy operado de los ojos. Y ahí que yo pienso que pude haber fallado quizás, no me lavé las manos a tiempo o algo así. Y entonces, pues, mi sistema inmunológico no estaba tan potente como yo pensaba. Te escuché decir que la parte respiratoria, tú sentías como si tuvieses unos bloques en los pulmones. Sí. Esa parte, yo sentía que tenía dos bloques en el pecho, que el pecho me pesaba mucho, era como un dolor de pecho. Entonces, aunque podía respirar, pero no podía hacer inhalaciones profundas. Y aunque no la había intentado en casa, cuando llegó mi momento de hacerme la placa, que el tecnólogo me dice, tienes que respirar profundo, yo lo miré así y casi lloro porque le dije, no puedo, no puedo respirar profundo. Y ahí fue que me di cuenta que a pesar de que no tenía una dificultad, no tenía dificultad respiratoria, sí mis pulmones estaban afectados en cierta medida. ¿Sentiste en algún momento temor por tu vida o siempre estuviste con esa fe de que ibas a salir adelante? Pues sí, hubo momentos que, como dije en mi video, era como una monga con esteroides. Así que como yo nunca me había visto tan enferma, yo casi siempre he sido una persona saludable. Entonces, hubo momentos que yo decía que no podía más y le decía a Dios, Dios, no puedo más, ayúdame, no puedo más. Yo me siento que no puedo batallar más, pero creo que la clave fue tener un coach, que fue mi esposo, que siempre me decía, tú puedes, tú puedes, cambia tu mente, tu mente domina el cuerpo, tú puedes, tú puedes. Y creo que por eso yo logré como, cuando de momento me sentía sin esperanza, pues esa ayuda familiar más, todos los que se mantenían, que lo sabían, en comunicación conmigo por texto, que me decían, tú puedes, no te quites. Eso me ayudó mucho a sentirme fortalecida y quitarle esos pensamientos que le entran a uno de que el COVID es una sentencia de muerte. ¿Tus hijos, cómo están? Súper bien. Como ya había dicho inmediatamente, yo me, mi primer síntoma, yo me hice de trabajo, de hijos y de todo. Sí, los primeros días ellos compartían, estaban en la casa, pero yo estaba en mi cuarto y yo no salía durante el día. Si tenía que bañarme eso, esperábamos a la noche que ellos estuvieran ya acostados y ellos no podían entrar a mi cuarto. Cuando yo empecé, ya que los síntomas empezaron como a recrudecerse un poco, tomamos la decisión de que mi mamá se lo, tengo esa ayuda, gracias a Dios, y entonces mi mamá prefirió llevárselos a su casa para cuidarlos más todavía, de que no les fuera a pasar nada. Muchas personas sienten quizás, no sé, alguna inquietud de que los identifiquen como personas que hayan dado positivo a COVID. Y en tu caso, cuando vi el video, pues de verdad que te admiré mucho, primero porque estás dando un testimonio que sirve mucho a la ciudadanía, ¿verdad? Para escuchar tu experiencia y entender la necesidad de por qué tenemos que tomar medidas drásticas de seguridad, como por ejemplo usar todo el tiempo que se pueda, pues las mascarillas, los guantes. Yo soy uno que no necesariamente lo hago el 100% de mi, pero he ido poco a poco aprendiendo a comenzar a utilizarlo. ¿Cuál es el propósito de tu video, de tu mensaje? ¿Qué buscas? Pues yo busco varias cosas. Entre ellas, lo más que me interesó fue, ¿verdad? Que había escuchado algunos testimonios y casi todos eran de personas hospitalizadas. Y habemos otros que, aunque no es un catarro simple, lo pasamos en la casa. Quería dar como una guía de qué esperar, porque cuando yo estaba enferma grave, me gustaba conseguir gente que contara su experiencia, aunque no conseguí de aquí de Puerto Rico mucha gente, pero de España, gente que compartía como una rutina de sus síntomas. Del día uno al día tal, me dio tal cosa, del día dos al día tal, tal cosa, me dieron panadol y me dijeron que bebiera agua, cosas así. Entonces, eso yo lo quería como que compartir con otros, ¿verdad? Que ellos sintieran, ¿verdad? Que no están solos, que habremos personas que los hemos pasado y que nos hemos ido guiando por los síntomas, como para sentir, ya estoy cerca, ya estoy más cerca, es un día menos, pues mira, ya me quedé sin síntomas, ¿qué puedo hacer? Yo por lo menos, yo fui un poquito exagerada por la naturaleza de mi trabajo, por mis niños, porque quería estar bien segura y esperé, o sea, el CDC indica, un ejemplo, indica por lo menos siete días sin síntomas y catorce días de aislamiento, yo casi estuve un mes para hacerme la prueba, yo estuve once días sin síntomas para hacerme la prueba, y si me dejaban, esperaba uno o dos días más, porque quería estar segura, número uno, que por fin era negativo, y número dos, quería estar segura de que yo no le iba a transmitir nada a mis seres amados ni a nadie cuando pudiera regresar a trabajar. Muy bueno, agradezco tu tiempo y de verdad, te deseo lo mejor a ti y a tu familia, de verdad que sí, porque pues tu testimonio, como te digo, un poco ayuda a concientizar y eso es lo importante, así que te agradezco mucho que hayas estado conmigo este ratito. Ok, muchas gracias. Un abrazo, cuídate mucho.